Mi nombre es Dani Cordero Quesada, tengo 19 años, soy de Pérez Celedón, vecino del barrio Sinaí. Empecé a jugar fútbol desde más o menos como los 5 años, desde que estaba en el prekínder. Siempre fui como seguidor de mi papá, porque él jugó tiempo atrás y siempre me gustó incluirme en el deporte de esa manera y él siempre me motivó a practicar el deporte, a practicar fútbol en este caso. Este joven generaleño tiene una gran oportunidad, estudiar en los Estados Unidos Educación Física. Logró una beca todo pago por 4 años en Aliberty University en Virginia, donde comenzará lecciones el 6 de julio. ¿Cómo la logró? Un compañero del equipo, bueno en ese caso cuando yo estaba en 17, él era mayor, estaba en el alto, él me comentó que él tenía una oportunidad y me hizo como un intermediario, un contacto, en el que me dijo que ellos venían entrenadores aquí a Costa Rica a ver jugadores. Y un día nos hicieron ir a, como lo que le llaman ellos, un show, que es un partido donde a los entrenadores llegan a ver. Y de ese día, fue en enero, no me acuerdo exactamente qué fecha de este año, en la que ya empezamos a, digamos, vino un entrenador, le gustó como el desempeño y la manera en la que jugaba. Y entonces él me dijo que, bueno, que me podía ofrecer una beca completa, que empezó a partir de agosto. Y entonces de ahí fue como, ya nosotros lo tomamos como más en serio a ver qué posibilidad había. Y bueno, y por dicha y todo, todo este proceso fue un poco largo, un poco difícil, pero por dicha todo salió bien y ya se terminó. Dani mide metro, 90 centímetros y con 19 años de edad disfruta del fútbol. Comenzó jugando en equipos en la escuela del hospital, de ahí pasó a la escuela de fútbol de Boston. A los 10 años pasó a la escuela de fútbol del municipal Pérez Celedón y a los 15 años llegó al Deportivo Zaprisa. Su posición es portero. Soy portero y porque desde pequeño mi papá me dijo que, bueno, me dijo que qué era lo que más me gustaba y lo que más me gustó era estar en el arco. Es una responsabilidad grande, pero siempre la asumí con la responsabilidad del caso y me siento y me gustó siempre y por dicha me salen bien las cosas. ¿Y la estatura te ayuda mucho? Por dicha sí, mis papás, bueno, mi mamá y mis papás son bien altos y yo salí más alto todavía inclusive que ellos y eso me ayudó bastante a desempeñarme bien en la posición. En el Zaprisa disfrutó las mieles de la victoria, donde logró dos campeonatos nacionales en el alto rendimiento y ganaron el último torneo. Hasta diciembre de este año tenía contrato con el conjunto morado, por lo que la decisión de salir e ir a estudiar no fue fácil, sobre todo porque fue valorado en un momento para jugar en la primera división. La oportunidad es que siempre uno tiene como el sueño de llegar a esa prisa y poder debutar y que sucedan todas las cosas. A veces uno sabe que es difícil, tiene que esforzarse mucho para poder lograr por esas situaciones, pero hay un factor en el que uno ya hasta cierto punto y por la edad y todo, a pesar de que también uno está muy joven, ya debería como saber en qué punto ya puede continuar aquí o puede también desperdiciar una oportunidad. Entonces podía ser que se me diera la oportunidad de seguir en Zaprisa, de seguir normal, no sé, podía renovar contrato o tomar la oportunidad de ver una carrera universitaria en Estados Unidos. Me llamó más la atención el saber que era más importante para mí tener una carrera universitaria, sabiendo que pueden ser cuatro años y uno diga, puede que después de cuatro años ya no, tal vez no funcionó bien el fútbol o eso para eso le da, pero ya por lo menos uno sale con una carrera que lo puede respaldar en el futuro, ya sin ser dependiente solo del deporte. Dani considera que el apoyo de sus padres es fundamental en estas decisiones. Me siento muy feliz y muy agradecido con mis papás y mi familia porque siempre me apoyaron, estuvieron en el proceso, muchas veces fue difícil, ya uno se esperaba, quería saber qué iba a pasar, si sí o si no, y como siempre desde pequeño me apoyaron, estuvieron conmigo, me siento muy agradecido con ellos por todo el tiempo que han estado ahí, en cada partido, en cada entrenamiento, siempre, en cualquier situación ellos siempre me apoyaron, entonces estoy la verdad es que muy feliz y ahora aprovechar esta oportunidad al máximo que está por venir. Este generaleño no descarta la posibilidad de a futuro pasar del fútbol universitario a la MLS.